La Selección Nacional de México aspira a su segundo triunfo bajo el mando del argentino Gerardo Martino y empezar a consolidar una idea futbolística cuando se enfrenta a Paraguay en partido amistoso. El inicio de un nuevo ciclo fue positivo para el Tri, al menos así lo dice el triunfo que logró el viernes sobre Chile, duelo en el que por momentos ofreció un desempeño agradable con certeza frente al marco rival. Se prevé que el Tata Martino realice cambios en su once titular, para así darle minutos a los que no vieron acción ante los andinos y observar lo que pueden ofrecer. Mientras que el cuadro guaraní comenzó también un nuevo ciclo con el argentino Eduardo Berizo en el mando, luego de la inesperada salida de Juan Carlos Osorio. Su primer partido no fue lo que se esperaba, ya que fueron superados por el equipo de Perú, pero las críticas por el desempeño mostrado fueron positivas. El Estadio de los 49 de San Francisco será el escenario donde se llevará a cabo este duelo este 26 de marzo, a partir de las 20 horas tiempo del centro de México. El Estadio de los 49 de San Francisco